Que me gustaría, me gustaría, pero es... ¡No puede ser! ¿Qué dices, tío? Este vídeo está patrocinado por Car Market. Hola, muy buenas familia, gente suya maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal. Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar haciendo una apertura de esta ETB de Twilight Masquerade. Que va a ser además una apertura colaborativa con algunos miembros del Pokéclan. Por cierto, tengo que deciros que estoy regrabando esta intro. Porque el micrófono había tenido un problema. De hecho, la primera parte del vídeo vais a ver que tiene un audio un poco raro. Pero que a partir de la segunda mitad del vídeo, el audio se regenera y ya va bien. Cosas que pasan, yo me he quedado sorprendido. ¿Y qué es esto de una apertura colaborativa con algunos miembros del Pokéclan? Si no lo sabías, pues básicamente unos cuantos canales amigos que nos reunimos de vez en cuando para subir un vídeo en conjunto. Entonces, en la descripción encontraréis el enlace directo a los vídeos de mis compañeros. Que pues serán de otras aperturitas de la ETB. Para ver si alguno de nosotros nos ha tocado alguna carta interesante. Y nos hemos emocionado una barbaridad. Así que ya sabéis, estáis totalmente invitados a ver la descripción y a ver el vídeo de mis compañeros. Y os lo recordaré al final del vídeo para que no os vayáis ya. Acompañadme a ver qué tal me ha salido esta apertura. ¡Vamos allá! By the way, queridos, las gracias a todos y cada uno de los miembros del canal. Que sois maravillosos todos. En especial a la gentusilla Shiny. Y por supuestísimo a la gentusilla legendaria. Que sois unos fenómenos. ¡Ole vuestros! Apertura Pokéclónica hoy, chavales. ¡Qué maravilla volver con mis amigos del Pokéclan! Y hacer algo nuevo. Algo nuevo, algo. A juntarnos otra vez. A ver qué cosas pasan. Siempre es genial porque salen un montón de vídeos de aperturas. Y al final, mola cuando alguno de ellos, o a ti mismo, ¿no? Pues sale alguna carta importante y ver esas reacciones a tope de power. Bueno, por aquí tenemos la ETB. Que parece que vamos a empezar a tener ETBs con brillos a partir de ahora. Es una ETB holográfica. Muy chula. Con, ya sabéis, Ogrepon. La podemos ver también por detrás. Que nos dice un poquito lo que tiene. Aunque no lo vamos a ver. Y es que nos trae esta carta promocional de Ogrepon. Que está muy chula. Que ahora veremos un poquito mejor. Ahora veremos un poquito mejor. Y bueno, pues sobrecitos. Nos trae nueve sobrecitos. Un libro de la guía de la colección. Y algunas cosillas más. Por aquí tenemos el libro de la guía. Que este no es holográfico, ¿vale? Aquí nos están... Aquí nos están... Me engañan un poco. Ya podría haber sido también holográfico. Y nos explican un poquito las cartas que salen. La jugabilidad que van a tener y tal. Y también nos enseñan todas las cartas de la expansión. Aunque para esto ya tenéis un vídeo en el canal. En el que os enseño las mejores cartas y tal. Bueno, vamos a ver un poquito las más potentes. Que se ven muy rápidamente. Y os digo. La carta que yo más quiero en el mundo mundial entero. Es esta de aquí. El Greninja alternativo. Que es que es tan guapa. Y la quiero ver en persona y enseñárosla. Y además emocionarme para ver qué pasa con esa carta, tío. Bueno, por aquí tenemos la ETV. Abierta. Por aquí podemos ver que también es holográfica por dentro. Ahí se puede ver bien. Está muy chula la ETV, tengo que decir. Me ha gustado bastante. Y por aquí el contenido de la ETV. Que lo vamos a ver un poquito por encima. Y empezamos con la apertura. Tenemos nueve sobres. Que los vamos a contar. Porque esto forma parte del hobby. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Vale? Todo correcto. No hay queja. Y por aquí tenemos la promo abierta. Y tengo que deciros que tiene un nuevo tipo de brillos. Porque esto es la primera vez que lo veo. Que una carta no texturizada tiene los puntitos que tienen las cartas texturizadas. Alternativas. Así que bueno, pues parece ser que con la salida de esta ETV. Seguramente en el futuro tendremos este nuevo tipo de holografía también. Para las promos de las ETVs que vayan saliendo. Quiero pensar, ya veremos una carta súper bonita. Es que es muy, pero que muy bonita. Bueno, ahí la tenemos. Luego tenemos por aquí los separadores que también son holográficos. Y no veas cómo brillan. Brillan un montón. Los cuatro separadores que vienen siempre en las ETVs. Luego tenemos por aquí una pila de energías de todos los tipos. Que a mí no me interesan en absoluto. Y luego pues por aquí también tenemos el código promocional. Que imagino que tendrá la promo de Ogre Pong y tal. Y por aquí las funditas que también tienen un poquito de holografía. Ahí está. La holografía en este hobby es siempre muy bienvenida. Nos encanta el brillo. ¿A que sí? Y ya lo último que quedaría son los daditos. Que aquí los podemos ver. Y los contadores. Por aquí voy a dejar la promo. Y empezamos con nuestros nueve sobrecitos de esta ETV de Twilight Masquerade. A ver si tenemos un poquito de suerte. Y nos sale mínimo una alternativa no texturizada. Y si nos sale una alternativa texturizada. No venimos muy arriba, ¿eh? Por cierto, que sepáis que hace poquito hicimos la apertura de una caja completa de 36 sobres en el canal. De Twilight Masquerade. Y wow. O sea, no digo nada. Sale alguna carta bastante chula. Y os invito a que vayáis a verla si aún no la habéis visto. Y además, creo que el sorteo que hice ya se ha pasado seguramente. Porque creo que este vídeo lo seguiremos un poquito más tarde. Pero bueno, la apertura está bastante chula y os invito a verla. Os la dejaré en la descripción y os lo recordaré al final. Aunque realmente en este vídeo lo más interesante es que visitéis el canal. O los canales de mis amigos del Pokéclan. Que igual somos 5 o 6 canales. Depende de los que quieran participar. Y tendréis un montón de aperturitas. Y lo interesante es poder conocer otros canales y ver otras aperturas. Que seguro... A la caza me encanta. A la caza me es mi carta holográfica rara favorita de esta expansión. Y creo que esta ya es como la tercera o la cuarta que me sale. Creo que ya es la cuarta que me sale. Pero bueno, a la caza me es bien. Estoy contento. Seguramente empezaremos a ver ahora la caza un montón. Ya que Cadabra ahora lo pueden utilizar en el TCG. Que antes no podían. Porque tenían pleitos legales. Con un mago. Por el tema del nombre de Cadabra y tal. Pero bueno, ya está todo bien. Se ha arreglado la cosa. Así que Cadabra ahora empezará a salir a tope en todos los lados. Bueno, Palosan. Timbur. Ambipur por aquí. Agron. Tenemos a Uncook. Cocinero. Bellybolt. Penisent. ¡Ey! Tenemos una... ¡Ay! Tenemos a Kieran Full Art! Oye, muy bien. Un entrenador Full Art. Que siempre está bien y se agradece ver un arte hecho a mano. Es de Kieran. Ya podía haber sido de Carmine, ¿no? Pero bueno, esta creo que es mi segunda Full Art favorita. Creo. No sé si sale también la carta Full Art de la chica del pelo azul. Que se me ha olvidado el nombre. Creo que era Lana. Pero bueno, no lo sé. No me suena. Igual sí. Y sí, seguramente sí que sale. Y bueno, aquí tenemos a Kieran. Que por lo menos está chula. De hecho, si no es, pues será mi tercera o cuarta Full Art favorita de la expansión. Ya que están hechas a mano y molan. La verdad es que tiene muy buen diseño. Pero bueno, ahí tenemos una Full Art. Que por lo menos ya no nos vamos con las manos vacías, como quien dice. Aún así, vamos a esperar a ver si nos sale alguna cartita más. Que me gustaría, me gustaría. Pero... ¡No puede ser! ¿Qué dices, tío? Bueno, este año me están saliendo una cantidad de cartas repetidas, tío. Es súper curioso. Vaya tela, tío. Growlithe de Hisui. Como carta de arte alternativa. Y me ha salido repetida. O sea que ya la tengo. Ya la tenía. Me parece muy curioso. Que nos salga otra vez. Me parece muy loco, tío. Vaya tela. No sé si es que las invoco de alguna forma, tío. Las cartas. Y me salen repetidas. Pero bueno, ahí está. Una carta muy chula. Que tiene arte compuesto. Con la entrenadora Perrin. Que la aprovecho y ya la enseño. ¿Por qué no? Y ahí está, tío. Vaya tela. Y... Bueno, por lo menos nos ha tocado una alternativa. Que no están garantizadas en las ETBs. Al final tienen ratios de uno de cada trece sobres o algo así. Y en la ETB vienen nueve sobres. O sea, realmente es altamente posible que te salga una. Pero para nada está garantizado. O sea, puede no salir de ninguna perfectamente. Pero bueno, de todos modos. De momento la ETB se está portando bastante bien. Porque nos ha dado una alternativa. Nos ha dado una Full Art. Y a ver si nos da también alguna EX. Que en esta expansión parece que hay algunas bastante caras. Vale, por aquí no hay nada. Y por aquí tenemos una EX de Sinistcha. Mira, una nueva. Además que tiene... Tiene un aspecto bastante curioso este Pokémon. Me recuerda a Flabber. Solo que es verde en vez de rosita. Bueno, ¿de qué color era Flabber? Era verde también, ¿no? Que no sé qué estoy pensando, tío. Pues muy Flabber, tío. Me gusta Flabber. Una película que igual no sabéis cuál es. Porque tiene bastantes años. Flabber. ¿Qué era Flabber, tío? Me acuerdo, ¿no? La babosa esta. Súper juguetona, tío. Bueno, en fin. Yo a mi rollo mental. Que siempre estoy en mis propios mundos. Bueno, pues de momento ya tenemos tres hits. O sea, estamos muy bien. Estoy muy contento con los hits. A ver si nos sale un cuarto para acabar con... Vamos a decir, por la puerta grande. Y a ver si nos sale un arte. O sea, un arte, no. Una carta de estas que no salen tanto, ¿eh? A ver si nos sale una rareza un poco más exclusiva. Una doradita o una doble estrella amarilla. Alternativa texturizada. Que les está costando. Nos quedan dos sobrecitos. Esto parece que ya está el pescado vendido, como quien dice. Aunque hasta que no abramos el último sobre, tenemos esperanzas de que todavía puede salir alguna cosilla. Venga va, Darumaka, Corphys, Grookey, Helioptile, la torre esta, Glaceon, Diplin, Luxio. Vamos, 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 vamos. Va a ser que no. Un Chimecho muy bonito. Que por cierto, la alternativa de Chimecho también es maravillosa. Y que me encanta el diseño que tiene. Otra fular. ¡Ostras, tío! Tenemos el Iron Thorns. Fular del tiranitar del futuro. Oye, qué chula, tío. Doble fular de nueve sobres. Esto es romper los ratios literalmente. Porque esto no es normal para nada. Que tener dos fular en menos de... No sé si salen de uno de cada quince sobres. Y nos han tocado dos. Es que... ¿Qué es esto? Pues mira, es lo que hay. Vaya tela. Y aún nos queda un sobre. Y oye, a ver, como poder, nos podría salir cualquier carta. Ostras, una fular. Lo veo ya muy, pero que muy difícil. Pero otra... O sea, una alternativa texturizada. Last Pack Magic. Please, Arceus. Por favor, dámelo todo. Lo estoy esperando. Vamos, vamos. Mira, tenemos una A-Spec. Oye, esto está siendo una locura. Pero qué locura está siendo esta E-TB. Llevamos... Es que llevamos por cinco hits. Y además me parece que las A-Specs son como... Como que no solapan que salga otro hit. O sea, que aún nos podría salir otro hit. Sería posible. Ay, no tenemos alternativa. Y tampoco tenemos carta potente en la carta rara. Así que esta ha sido la apertura de esta E-TB. Que al final estoy muy contento en cuanto a hits. Porque ha salido de todo, realmente. Y por aquí tenemos un recuento rápido de lo que ha salido. Que ha sido la carta EX de Sinischa. El Survival Brace. La carta A-Spec. Tenemos a Kieran. Y también al Titanitar del Futuro como cartas Full Art. Y luego como carta alternativa básica. El Hisuyan Growlithe. Que bueno, está ahí. Y por supuesto la carta promo de la E-TB. Que siempre suma y aporta. Vamos a ver. O sea, que estoy bastante contento. Ha salido un poquito de todo. Y bueno, familia. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis darle a me gusta. Dejar un comentario y suscribiros si no lo estáis. Y os gusta el contenido de Pokémon. En el canal tenemos maravillosos vídeos. Que os invito a que veáis. Pero recordad que sobre todo. Os invito a que os paséis por la descripción. A ver el resto de vídeos de mis compañeros del Pokéclan. A ver si alguno ha sacado alguna carta super potente. Y tiene ahí reacciones tope de locas. Nada, por último recordad que tenéis que cuidaros. Que ser buena gente. Y que no se os vaya el coleccionismo de las manos. Que a veces se nos va. Y pues por aquí yo si yo nos despedimos. Hasta luego gentusilla. Chao. Adiós. Adiós.